La independencia de funciones ha sido el eje principal en la lucha contra la corrupción en el Ecuador. Así lo señalaron varios exponentes durante el Foro Internacional sobre Corrupción y Democracia realizado en Guayaquil. Además, hubo un análisis amplio de lo que se registra sobre este tema en América Latina. ¿Cómo se ha logrado avanzar en la lucha contra la corrupción y lograr una democracia independiente? Estas fueron las interrogantes planteadas en este Foro Internacional, identificando que una de las bases es la libertad, la autonomía de las funciones del Estado. Cuán valioso es tener una autoridad independiente, porque cuando tenemos fiscales que actúan no por orden ni por disposición política, finalmente podemos corroborar que hay unas autoridades dispuestas a cumplir con su función. Y eso es lo que debe primar, eso es lo que debe continuar. ¿Es lo que estamos viendo en este momento? Creo que estamos en camino precisamente de construir una independencia mayor, una fortaleza institucional. Citaron ejemplos de hechos de corrupción, como Odebrecht, entre otros. Creo que la situación ahora es bastante compleja para todos los países de América Latina, después de lo ocurrido en el caso Lavallato, que nos ha salpicado a casi todos los países de la región. Sin embargo, a pesar de que algunos países, como el mío particularmente, ha sufrido, digamos, el impacto de manera bastante fuerte, porque hoy día tenemos presidentes procesados, involucrados, e inclusive que están en prisión preventiva. Además, se refirieron a los recursos, producto de hechos de corrupción. Desde el municipio de Guayaquil estaremos apoyando todas las acciones positivas que se realicen con el ánimo de primero encontrar a los culpables y luego que devuelvan los fondos. Este foro internacional fue organizado por el municipio de Guayaquil, al que acudieron representantes de diferentes gremios políticos y sociales. Gilena Perlaza, Telegramo Noticias.